La localidad burgalesa de Lerma cogerá entre abril y noviembre de este año la 24ª edición de la exposición de las Edades del Hombre, Angeli. La muestra tendrá a Los Ángeles como hilo conductor y será un acercamiento a su espiritualidad, su estética e iconografía. Será uno de los grandes eventos culturales de España, según ha destacado en su presentación en la Villa Ducal, la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac. Para esta edición vamos a realizar una importante inversión que ascenderá a más de 1.700.000 euros. Con el objetivo de que la muestra se convierta en un nuevo éxito organizativo y promocional, no sólo para Lerma, sino para toda su comarca, para la provincia de Burgos y para Castilla y León en general, desde la Junta de Castilla y León hemos elaborado un plan de promoción. Una promoción que este año se reforzará con la comunidad vecina de La Rioja, con la que la Junta de Castilla y León trabaja para difundir la cultura, el patrimonio y la no gastronomía. El secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre ha anunciado otras novedades para este año. Todo el mundo aquí, yo creo que la mayoría, inmensa mayoría, sabemos que Lerma tiene dos de los grandes órganos más importantes, 1616, 1617, y una tradición concertista. Vamos a intentar hacer unos conciertos todos los sábados de los meses de junio, julio y agosto. La Iglesia de San Pedro, el Convento de la Ascensión y la Ermita de la Piedad serán las tres sedes de la exposición, un gran proyecto cultural que ha recibido más de 11 millones y medio de visitantes y que ha expuesto casi 5.000 obras de arte.